La tarde del 20 de marzo se llevó a cabo la presentación del libro Cosmovisión Indígena Contemporánea hacia una descolonización del pensamiento, por el colectivo de Tlaxcala e integrantes de la Asamblea de Migrantes Indígenas del Estado de México. Jeff Animesas, en Texas, al vivir en la urbe se replanteó los principios inculcados para reclarar en su vida cotidiana. Hacer principios entre jóvenes, entre niños y bueno también retomar el valor de los adultos, de los ancianos, de la propia historia oral, de la propia historia narrativa, entre todo lo que dicen nuestros abuelos, nuestros padres, para mí volvió a tener un valor. Al paso del tiempo, sé que lo que dice mi abuelo o mi papá, explica, tiene un valor, tiene conocimiento, tiene sabiduría, tiene importancia, concluyó Jeff Animes. Empiezo a plantear, a reflexionar sobre la propia comunalidad y digo, bueno, yo jamás participé en lo que es la comunalidad, en la organización de la comunidad, en ferias, en tradiciones que son muy propias de mi pueblo, pero pues no había convivido sino hasta ahora y empiezo a valorarlo, a reflexionarlo, no solamente como tradiciones, ah, bueno, porque es la tradición del pueblo, sino porque sé que en ella hay principios. Un año de trabajo de estar en las conversaciones, en dos ediciones que comparten con la población en general, dice Emily Mesas en Texas. A partir de estos conversatorios, bueno, creamos el libro, pero esos conversatorios nos ayudaron también a darnos cuenta de las fortalezas que todavía existen entre nuestras comunidades, particularmente pertenezco a un pueblo indígena que habita en la Ciudad de México, que forma parte de la Ciudad de México, y bueno, pues es difícil, la verdad, estar en la Ciudad de México y al mismo tiempo estar viviendo principios diferentes de los que se viven en la ciudad. En las ediciones de Cosmovisión Indígena Contemporánea Hacia una Descolonización del Pensamiento, reflejan que es posible seguir interactuando como les enseñaron los abuelos y no quitarles la oportunidad a los hijos que ya nacen en las zonas urbanas, conservando el principio de comunidad, de respeto a la madre tierra, el principio de convivencia con el entorno en que se vive. Los migrantes que llegan a las zonas urbanas se reconstituyen en comunidades para seguir reproduciendo parte de los elementos culturales, lo cual no ha sido fácil, ya que muchas veces el proceso migratorio es difícil, por la forma en que el país está concebido, ya que el Estado no contempla que pueda haber condiciones óptimas para que estas personas vivan desde su cosmovisión, su comunalidad, su vida colectiva como indígenas. Sin embargo, se puede seguir viviendo contribuyendo como parte de su ser en los espacios urbanos. Para Sistema de Noticias, Edith López. Sistema de Noticias